Hey, mi buenas a todos, guapísimos, aquí Vegetta777 en un capítulo de los Sims 4 Y continuamos donde lo dejamos en el capítulo anterior, bueno Samuel Donde lo dejamos en el capítulo anterior, episodio en el cual intentamos llevar a cabo una de las opciones de la encuesta de las más votadas evidentemente Donde no pudimos completarlo principalmente porque toda nuestra familia estaba super ocupada De tal forma que en el día de hoy intentaremos llevar a cabo dicha opción que era que Samuel y Estefanía tuviesen una cita como los viejos tiempos Ya que debido a que han estado muy centrados en Samuel Jr. pues ha sido imposible Mantener su pasión, su amor, su cariño Y en el día de hoy eso va a cambiar o eso espero al menos Porque solo tenemos un día de trabajo entre medias Que si no me equivoco es hoy dentro de unas horas, un segundito Vale, si no me equivoco hoy sería el último día de trabajo Y mañana tanto Samuel como Estefanía lo tienen libre Samuel se va al colegio y nosotros tendremos la cita Dicho esto también estamos haciendo una serie de cambios en la casa que nos está quedando muy pero que muy bien He pagado las facturas y quería tener todo listo para este capítulo Un momentito que Estefanía come un poco, llamar a comer Y quería tener todo listo para este capítulo Por eso antes de ayer no pude subir el episodio Porque también subí otro juego aparte para traer variedad al canal Y me fue imposible subir el capítulo de los Sims Os pido mil disculpas pero tenéis que entender que tenía O quería tener todo listo para este episodio Y que todo salga bien y yo estar a gusto con el vídeo Bueno, dicho esto Samuel se tiene que ir al trabajo en breve Si de hecho está durmiendo, que deje de dormir Se va a dar una ducha deprisita Y al trabajo Hoy último día de trabajo Samuel ha hecho los deberes, Samuel Junior Uh, y además, y además está casi a tope En cuanto a... Uh, que... ¡Lol! ¡Vamos! ¡Eh! ¡24! He estado un día entero aquí Aquellos... No, 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 no Aquellos que hayan seguido Aquellos que hayan seguido la serie desde el día 1 Pues han estado casi 24 horas conmigo Pero bueno El caso Samuel... No, bueno Tanto no porque técnicamente no grabo una hora por episodio Pero bueno Samuel Junior se ha ido al colegio Madre mía Toda la familia se me va Samuel se va a trabajar Y Estefanía también ¿Eh? Así son las cosas Bueno, pues avanzamos el tiempo Y ahora miramos lo bonita que es la casa Oh, no, 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 no Estefanía todavía no Uy, espérate Estefanía ya le ha dado Bueno, Estefanía ha salido a despedir a la familia Porque así es ella Es que es más monale... Vale, venga Una ducha fría antes... No, 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 no Me equivoqué Algo para que vaya segura Energizante, vale Si va segura... Ay, madre mía Si va segura al trabajo Se supone que podría llegar a ascender No lo creo Pero bueno Aún así Imagino que trabajará mucho mejor O eso se supone Así que avanzamos Y cuando estén todos trabajando La verdad que va a ser de las pocas veces Aunque ya he coincidido alguna que otra vez Pero es de los pocos días que están todos en el trabajo Haciendo sus cosas Así que ahora simplemente tendremos Que ver un poquito cómo va la casa Qué cosas o qué cambios quiero hacer Bueno, en lo que avanza el tiempo ¿Qué cambios quiero hacer? Bueno, la zona No, no, no De hecho, hoy vamos a hacer la zona de gimnasia ¿Por qué? Porque se me ha antojado ¿En serio? Así soy yo Esto lo tengo que cambiar entero Toda esta sala va a cambiar En cuanto venga Samuel Y tenga el dinero suficiente Vamos a tener la cita Vamos a agenciar de nuevo No O a... ¿Cómo sería la palabra? Es decir Vamos a potenciar nuestra pasión Y nuestro amor Y posteriormente Haremos la decoración de esa sala Subida de notas Últimamente Samuel ha trabajado duro En consecuencia ahora ese estudiante Oh, 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 oh Encima el niño Me ha salido listo Aunque haya incendiado la casa Muy bien Samuel Jr. está en casa Está contento, imagino Porque ha sacado buenas notas Así que se merece Al menos unas Pues ¿Qué es esto? Galletas, ¿no? Colocada en el inventario Vale Se sirve Deprisita Y posteriormente Antes de ir a dormir Va a hacer pis Y va a empezar a seguir estudiando El tema este Esto igual es una tontería, ¿no? Pero yo cada día Le digo que experimente O sea, llegará un punto Que el chaval sea súper dotado Sepa todo lo que tenga que saber Sobre experimentos de estos Y no sé exactamente Qué es lo que alcanzas Cuando llegas al nivel máximo Sí El tío Vema que va a la casa Consciente soy de ello Vale Dejamos que escriba Que anote las cosas Bueno Hoy seguramente Si todo sale bien Digo si todo sale bien Porque igual hay algún cambio En principio también subiría El Little Big Planet Si no lo he subido ya al canal Y cosas varias Lo que pasa es que estos días Ya sabéis que habitualmente Pues también me gusta comentar Otras cosas aparte Estos días estoy preparando Un montón Un montón de cositas Que vais a ir viendo poco a poco Y probablemente Pues para mediados de diciembre Tengamos Prácticamente el canal Con un montón de cositas Buah, buah Estoy muy emocionado Y se me nota últimamente Muy contento Y de verdad que Me alegra que lo veáis Porque es que En serio Me estoy pasando genial Y estoy preparando mis movidas Bueno El caso Samuel continúa aquí Avanzamos tiempo Para que venga pues La pareja Los padres El chaval sigue ahí Es que ahora mismo Tampoco puede hacer mucho más Luego que se vaya a dormir Y otro día Comenzar Ah no, no, no Y los deberes Chaval que se me olvida Este No, 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 no Hacer deberes Vale Que haga los deberes Que también son importantes Después de dormir Aunque a mí siempre Me gusta hacer los deberes Antes de dormir Porque cuando te vas a hacer dormir Pues por lo menos Dices ya tengo todo hecho ¿No? Y como que te descansas Un poquito más Vale Ahora Ahora Pues continuamos esperando A que vengan los padres Es que Agüito Estefanía llega a tu casa Y tiene grandes pechos Vale Bajamos Y Estefanía se va a ir directamente a dormir Porque es que Estefanía llega muy cansada a dormir Y Samuel Me dijisteis Mucha gente en los comentarios Que esto Esto no lo sabía De verdad que muchas gracias Cuando te pones encima del personaje Tú puedes ir exactamente A pues Distintas características Donde puede aumentar su Sí Su trabajo O por el contrario Pues tenemos más seguridad O tristeza En caso contrario Trabajar duro Puede generar estrés Sí Yo creo que vamos a asumir Esto Sí ¿No? O tomárselo con calma No, 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 no Vamos a asumir Ahí, ahí Somos un agente secreto Diamante No Doble diamante Así que podemos asumir Cualquier tipo de problema Vale Aquí Samuel Junior ¿Qué tal? Pues hora de dormir Porque ya ha hecho Los experimentos Aunque no ha subido de nivel No sé exactamente En qué nivel está Ni cuál es el más Bueno, el máximo será el 10 Vale Venimos aquí Luego va a comerse Unas galletas Perfecto Ha venido este tío No queremos nada Vale No queremos Biblia No sé si esto es en todos los países Esto decídmelo por favor En los comentarios Si habéis llegado a esta parte del vídeo En todos los países Como que hay gente Que va a tu puerta Y te lleva a la típica Biblia En mi casa Siempre Siempre Esto es cierto Siempre Venía un tío Que nos vendía No O que eran Testigo de Jehová O algo así Eran Y el caso que venían Y mi padre Pues es que nunca le gusta Habría a nadie Como es lógico ¿Sabes? Es decir A nosotros no nos gusta Que nadie llame a casa Y Samuel ¿Qué leches hace? Ah, que se veía a dormir antes Y bueno El caso que me acuerdo Que llamaban Y yo no entiendo eso muy bien O que pretenden Si de verdad la gente llega a comprar Ese tipo de cosas Porque sinceramente Si quieres tener algún tipo de información O lo buscas en internet Es que a día de hoy No sé A mí que un desconocido Entre en casa Para decirme O para contarme cualquier historia Nunca me ha llamado la atención O incluso para venderme las cosas Lo típico de que te llaman a la puerta Es que esto es muy típico Allí en España al menos Te llaman a la puerta Y te intentan vender Un seguro de vida O cosas de esta Y yo ¿Sabes? No Además que yo siempre digo No, no, no No están mis padres Pero ¿Cuántos años tienes? No están mis padres Yo Y si no pones una voz de niño pequeño Y ya está Venga Diversión Está Estefanía dormida Samuel sigue sin venir del trabajo Esto Me estamos quedando un poco Samuel Me estamos quedando un poco Vale Cuando Estefanía deje de dormir ¡Uh! 9000 dólares Esto es otra cosa Madre munda Vale Samuel Ok Va a ir directo Dios chaval La diversión Que poca Vale Un momento Va a bailar un poquito Para que le aumente la diversión Aunque está agotadísimo Y ahora Según le aumente un pelín la diversión A dormir No, si es que se va a dormir Si es que está agotado Ok Se va a dormir Y Samuel Junior Pues tiene insomnio No, no, no ¿Ha hecho los deberes? No Se vuelve a dormir Ahora tengo un descontrol de la familia tremendo Vamos a centrarnos un momento Y vamos a ir por partes Porque estoy avanzando el tiempo Y no tengo las acciones completas Vale Samuel Junior Ha hecho los deberes Primero Hacer los deberes Cuando No, ahora mismo Que leches Que haga los deberes Que ya ha dormido suficiente ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? A ver, a ver, a ver Pausamos un momento ¿Es tonto? ¿O qué le ha pasado hoy? Ah, vale, vale Está demasiado incómodo ¿Qué? ¿Está tonto? ¿Está tonto el niño? Me ha salido tonto A ver, Samuel Amigo mío Vete a dormir si quieres Si quieres dormir duerme Pero mañana no te despiertes Los deberes a primera hora, chaval Vale Y si no, no come Vegetta que se te muere Que se muera, chaval Los deberes son los primeros Vale Ahora Estefanía Ajá Necesita diversión Vale Pues ahora según se levante Va a venir Va a solucionar los problemas Que hay aquí Y luego pues va a bailar un poco Vale Esto por un lado Posteriormente comerá Ahora Samuel Lo que necesita También es diversión Así que Nada más despierte Va a venir No, 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 no Porque si ahora quito la acción Dormir Por un lado Que sería lo más importante Lo veis Lo va a hacer ahora directamente Y ahora Avanzamos el tiempo Bajamos Se va a dar Una ducha Va a hacer pis Y posteriormente Se va a poner a bailar Cuando esté esto Perfecto Ahí Encender Música pop Mimamente Y ahora bailar Vale Y ahora Estefanía Después de que coma Va a venir aquí también A bailar Ok Hasta el momento Todo bien Luego limpia esto Busca piezas Logro neutralidad Total que es esto Durante 48 Madre mía Hoy me están dando todos los logros Soy un máquina, chaval No sé si esto es bueno Es malo Pero bueno Soy un máquina En caso Ahora venimos aquí Buscamos piezas Ya lo tengo seleccionado Como tal Vale, vale, vale Hoy Hoy va a ser Una muy buena cita Lo que pasa Que primero quiero que el niño Se vaya a clase Y que estén los padres En perfecto estado Deberíamos ir al parque Como la otra vez La primera cita Fue en el parque ¿No? Con Estefanía Yo creo que lo mejor Sería llevarla al parque Porque es como El mejor sitio Para hacer esas cosas Vale Y ahora cogemos Tiramos esto Y ahora Cogemos Y bailamos Vale Chaval Así Así se hacen las cositas aquí Y ahora después Va a preparar El desayuno Para toda la familia Fidio Salajillo Para la familia Vale Vale Así Sí Samuel Mientras tanto Chaval Vale Se ducha Puedo hacer pisa en la ducha No hace pisa en la ducha No hagáis pisa en la ducha Me quedo yo Pisa en la ducha Vale Seguimos ahí Y ahora que Samuel Venga aquí a bailar Como un campeón Con Estefanía Sabéis que tendría que estar guay Que se pudiese bailar En plan Como salsa ¿Sabes? Los dos juntos El chaval se me ha ido al colegio Y ¡Ay no ha hecho los deberes! Que hijo de su madre Estefanía Chaval Hacer amigos No Estudiar mucho Que haga amigos el chaval Es que Yo quiero que haga amigos Yo soy feliz Si el chico ya sabe feliz Bueno No ha hecho deberes por un día No pasa Esto Es así Os lo digo en serio Es decir Si algún día no hacéis los deberes Porque oye No habéis podido A ver A ver Somos humanos ¿Sabes? Somos humanos Tú le dices Mamá que no Me han puesto una vota en la agenda Bueno Le dices a tu madre Si tu madre te echa la bronca Le dices Oye mira Mira Esto se lo dices con toque Oye Que siempre hago los deberes Que esta vez Pues que no he podido Se me ha pasado lo que sea Y te va a dar una leche Si se lo dices así Te va a dar una leche Pero Si Luego ella lo pensará La leche te la llevas Pero luego ella lo pensará Y dirá Joder Si es que en verdad el chaval Estaba en lo cierto No te lo va a decir por orgullo de madre Yo que soy padre Te lo digo Diréis Vegetta Un niño Ha salido ahí Guapete el chaval Y como soy padre Yo sé exactamente Como sería la situación Así que No llegaría a decirle al chaval Si que sé Que estas en lo cierto Porque Quiero que estudies Vale Comemos esto luego Perfecto Avanza el tiempo Y hoy Ya sabéis que es día libre Para ambos Así que quiero que tanto Samuel como Estefanía Estén Que flipes Vale Estefanía se va a hacer pis Posteriormente No No puedes seguir haciendo esto Que Continuar fideos al ajillo Va Vamos Pero Quieres hacer Mea Hija mía Mea Ahí estamos No 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 mea la tía Continuar fideos al ajillo Que leches hace A ver A ver Que empane tienes Hija mía Usar esto Que continúen los fideos al ajillo Vale Le ha costado Le ha costado Vale Usa eso Ahora Vas a los fideos Al ajillo No No va a los fideos al ajillo Porque debe ser que hay algo Que impide que haga fideos al ajillo La tía Vale Servir al muerto Pues nada Tostada Pues esto No se que leches es Venga Que avance el tiempo Lo que necesito Es que las cosas estén bien hechas Me cago Y ahora Es que Es que Sabéis Este es el típico estrés Familiar Estoy Pero Que narices Ah vale 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 Digo Que ahora tampoco pueden comer Vale Están comiendo los dos Samuel está perfecto Ambos se sienten coquetillos Y ahora Samuel Lo que va a hacer Va a solucionar los problemas de aquí Vale Genial Y luego que limpie Esto Vale Creo que así Estaría todo perfecto Y Estefanía Pues también está casi perfecta Exceptuando por lo de comer Y por qué Estefanía no come Tío Que leches pasa Continuar con Sandwich ¿Qué la pasa? Vale Aquí hay un problema Que no sé cuál es Ahora mismo no tengo ni idea Os lo digo en serio Cuál es el problema Por el cual no No puedo cocinar Pero bueno En cualquier caso Lo que Que Estefanía se me muere Vamos a ver Hija mía Vaciar nevera Comer Comer lo que sea Taco de pescado Me estás diciendo Me cago en Dios Samuel Samuel mientras tanto Que coja Limpiemos esto Limpiemos esto Con la tontería Pero 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 Ah porque está esto Me cago en 10 Vale Acabo de descubrir el problema Ahora mismito Creo Creo que este es el problema Cogemos esto Creo que este es el problema No estoy muy seguro Lo ponemos Por aquí Y esto Pues yo que sé Es decir No sé si Si A ver Si lo dejo aquí Se podría cocinar Vamos a comprobar Porque creo que el problema Es la encimera Que está ahora mismo En uso Vale Están ahora Y ahora Samuel Quiero comprobarlo de verdad Con todo mi cariño Continuar tacos Vale A ver si ahora me No puede No puede Vale Ok Quitamos esto Lo vendemos Mira que me fastidia Pero quiero que Si quiero cocinar Pueda cocinar Vale Luego pondremos otra encimera Ahora si No Vale Eh Nada Así soy yo Así soy yo Pero si al principio del vídeo Estaban cocinando No No O ha sido cosa mía Samuel ha acabado las clases Le va bastante bien Pero hacer un Uuuuh Hay que hacer un esfuercito Vale Samuel le veo más grande No Por cierto La forma de que crezca Samuel Es celebrando su cum Ostras y esto Alcanzar el nivel 4 De 4 habilidades Hacer tarea adicional 3 veces Aquí se están columpiando Los profesores Vale Hacer los deberes Perfecto Sería su prioridad Y ahora mientras tanto Pues los padres Continúan aquí con sus cosas Y ahora si que si Tanto Samuel como Estefanía Se van a ir A A tener la cita Están perfectos los dos Bueno Samuel le falta un poco de energía Se va a echar una pequeña siesta Echarse una siesta Genial Y ahora Estefanía Va a coger y le da aquí Desplazarse con Samuel de Luque Perfecto Aceptamos Y nos vamos Perfecto 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 Hoy si tenemos la cita Uy Tengo todo en mi cabeza Tengo los timing Eh Ahí diréis Vegetta en serio El tiempo está todo calculado Y este sería El parque Donde tuvimos Nuestra primera cita Que bonito Que bonito Y ahora me voy a cambiar Diréis en el parque Si porque somos así de chulos Sabes Hacemos como cosas Esporádicas Nunca nos gusta Seguir el mismo patrón De conducta Nosotros somos gente Que es Eh Esto en verdad Cuando está con una pareja Sabes Yo creo que No sé Esto decídmelo vosotros Sabes En plan comentario Lo podéis comentar No te cuesta nada Porque luego lo leo Siempre digo que Diréis muchos No lees todos los comentarios A ver Todos es imposible Pero sí que muchas veces Los vi leyendo Y muchos sí que los leo Y de hecho Sabéis que implemento Muchas de las cosas que me decís Y de hecho Me importan las preguntas que hago Porque posteriormente Las utilizo para verlas Pero Pero Algo que Eh A ver si también vosotros Estéis conmigo Es decir A mí me gusta que Tú cuando estás con una pareja No estés siempre haciendo lo mismo Yo creo que a nadie le gusta Que Seguir por así decirlo Eh Un patrón Todos los días Sabes De conducta de pareja Creo que la cosa Tiene que ser como muy esporádica Y que así ninguno de los dos Se canse Porque son naturales El uno con el otro Eh Eh Bueno En fin Igual soy yo Que se me pira la pinza Bueno El caso que ahora Necesitamos tener Una Ah no 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 Pero si esto no era así Esto no era así Esto era Bueno ya que estamos aquí Eh Más opciones Ay que se me pira la pinza Samuel Samuel Estefanía Más opciones Ahí estamos Acariciar mejilla Vale Estamos en el parque Así Indirectamente La vamos a pedir Vamos a ver ¿Dónde va Estefanía ahora tío? Pero pero ¿Qué leche se está pasando hoy? Se va aquí Vale Ahí estamos Samuel Ahí Ahí Vale Más opciones Hacía tiempo Que no estábamos Solo Y este tío Que pinta Vale Hacía tiempo Que no estábamos Solo los dos Y ahora tenemos Que empezar pues A intimar Como antes De hecho nos había bajado Un poquito lo que sería El amor con ella Y demás Besar en la mejilla Ahí está Como en los viejos Tiempo Como en los viejos Tiempo Vale Dar beso elegante Uh Perfectísimo Oh Dar beso apasionado Ahora ya me siento Más coquetito Y ahora Más opciones Sí Más opciones Y más opciones Quiero pedirle Una cita Ahí lo Madre mía Oye Samuel está un pelín delgadillo Hay que hacer más ejercicio Esto no puede ser Vale Ahí Avanzamos un poquito Y cita Diréis ¿Dónde vas a ir? Al parque que ya estamos ¿Sabes? Toma cita Se ha quedado loca Ha dicho ¿En serio estamos en una cita? Así soy yo Uh Está pensando en el dinero Ahora no Estefanía Eso es secundario Objetivo principal Vale Vale Luego coquetear con tu cita Y sentarte a hablar con tu cita Creo que todas las cosas Vamos a intentar tener una cita de estas que digas Madre mía Que citón Acabo de tener Ok Adoptar pose sexy Besar en la mejilla Esto cuenta como coqueteo Esto también cuentará como coqueteo Imagino Más opciones No hay coquetear como tal Yo creo que sí hay coquetear Más opciones Sí, sí Esto me cuenta como coquetear Perfecto Una completada Si me gusta Vale Besar a tu cita No hay problema Opciones Besar Besar en manos Hoy estamos Hoy estamos Pletóricos A todo esto Samuel, por favor Cambiar atuendo Vamos a ponernos formal Pero esto delante de su cara ¿Sabes? Estefanía ya está guapa Es que ella es Es una flor En un bosque Wow ¿Qué te parece? Truco de magia Además, mago Mostrarle a dos seductor Y todavía no lo hemos besado ¿Cómo tal? A ver, a ver, a ver Un momentito Besar Así somos nosotros Perfecto Se parte Estefanía Uh, bueno Esa postura Vale Hay un libro en el suelo Deberes ¿Qué leches? Aquí están los deberes de Samuel ¿Cómo es esto? Capaz, eh Capaz Actuando por su cuenta ¿Qué está haciendo el niño? No, no Así está bien Vale Está actuando por su cuenta Confiamos en el chaval Vale Un momento Uh, Samuel Dios, chaval Está súper cansado Samuel ¿Qué hace, Kiki? Vete con Estefanía Ahora mismo Vete con Estefanía Ahora mismo Por cansado que esté Aguanta Vale Cogemos Y luego La vamos a dar Un masaje Más opciones Eh Vale Ok Ofrecer masaje Uh, 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 uh Más opciones Amistoso No, no, no Atrás Ahí Estrechada entre los brazos Le damos el masaje Y la vamos a decir Que venga a sentarse Con nosotros Al banco Al lado de los violadores Vale Aquí Sentarse en grupo Perfecto De los violadores No, de De los pederastas Que este es el banco Donde se vienen Aquí Todos los pederastas Diréis, ¿en serio Vegetta? Sí, pero es que es un banco Que está hecho así a puesta Vale Venimos aquí Y yo me siento ahí Muy bien Muy, muy Eh Vale Sentarse No Me cago en diez A ver Nos sincronizamos Cariño mío Vale Y ahora Estefanía Sentarse ahí Vale Y ahora Samuel Viene y coge Más opciones Ahí lo llevas Ahí estamos Ahí estamos Imagino que esto me contará ¿No? ¿No me cuentan Cómo, cómo logro O cómo es esto? Oh Eh, eh, eh A ver, a ver, a ver ¿Por qué? ¿Por qué ahora no se pueden sentar? Aquí hay cosas Que muchas veces no entiendo De, de los Sims Tío ¿Por qué ahora no me puedo sentar en grupo? Es decir Tengo igual que tener una interacción con ella A ver Un momento Creo Mostrar al lado seductor Vale Ahora sí Ahora sí Por algún motivo Ahora sí Vale Genial Y ahora contarle una historia A tu cita Chaval Está siendo la cita perfecta Vais Ahora cogemos ¿Qué, qué, qué narices? Ah, vale, vale, vale Samuel Ok Seleccionamos Estefanía Mirar profundamente a los ojos Perfecto Más opciones Y necesito Contar una historia No Más opciones Deprisa, por favor Ajá ¿En serio? No, 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 no Más opciones Pues no, no No hay opciones Madre mía Esa mirada Enamorada Uy Qué miraditas Vale Ñoñerías Ahora, nada Picar de forma coqueta Vale, pues La cita ha sido perfecta Exceptuando Porque no podemos Nada En fin Samuel va a dormir ahora Ha sido una cita Pero Creo que nunca hemos hecho la cita perfecta Y hoy ha sido el día Estefanía se ha ido a hacer pis O algo de eso Porque tiene que estar La pobre ¿Dónde está Estefanía, tío? Porque Hacen unas cosas más extrañas Se puede hacer salchichas Igual está pensando en mis salchichas Vamos a ver La ofrecemos Esto ¿Por qué se ha puesto a hacer bacon, tío? No, salchichas Salchichas Samuel está cansado Ah, vale Esto es como Una indirecta Estefanía Quieren mis salchichas Vale Y ahora Profesor Amo Eterno Pausamos el tiempo Y Y quiero Simplemente Pues Por la notería Completar esta Si fuese posible Contar Historia A tu cita Amistoso Más opciones Más opciones Porque igual está en amistoso No 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 parece Contar historia cautivadora Vale Estaba aquí Ok Avanzamos Y a ver si suerte Podemos Contarle la historia cautivadora Se parte Madre mía Dime que lo hemos completado Oh Tener conversaciones profundas Paramos el tiempo Es decir Quiero completar todo Más opciones Más opciones Conversaciones profundas Esto antes lo he visto aquí Estrechar No 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 Conversación profunda Bueno eso Es muy de amistad No Porque esto Para cosas de pareja Tampoco No No Vale Va a ser en amistad Conversación profunda Conversación profunda Ya veréis como no lo encuentro Y seguramente Vale 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 Nada Tener conversación profunda Más opciones Amistoso Y Más opciones Más opciones Más opciones Ahí Perfecto Le damos al play Que avance el tiempo ahí Deprisita 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 Por favor que las tenga Una No 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 Samuel Samuel Céntrate Me cago en su tía La del pueblo Es que se está meando Y se está haciendo de todo Si es que el pobrecillo Samuel Está aguantando En esta cita Lo que no Fijaos Lo que quiere A su mujer Sabe que el pobre Está agotado Y no sabe ni cómo Hacer las cosas ya Es que ya Se está saltando Hasta las conversaciones Profundas Y de todo Más opciones Ya no creo Ni que sea posible Pero bueno Lo hemos intentado Lo hemos intentado Es que nunca hemos estado ahí Más opciones Y Venga Conversación profunda Vale Y nada Más de lo mismo Amistoso Y luego Más opciones Más opciones Más opciones Tener conversación profunda Madre mía Medalla de oro Una cita Legendaria Y hay algo especial En tu inventario Pues espero que sea una cama Porque Vale Y no sé qué es lo especial En mi inventario Unas fresas Uh Y esto se lo puedo poner En el estómago Y luego besarla Vale Y ahora nos vamos a casa Pero echando leches Irse a casa Y Estefanía Irse a casa Samuel se ha quedado Todo un día Solo Cada uno se va por su Ah no 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 Es que están agotados Cada uno se va a casa LOL Ay pobre Esto se llama Una cita Madre mía De culo en pompa Una cita Agotadora Y dice Me he hecho una siesta Bueno 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 Dice Eh Como nuevo Ala Me voy para casa O no Sabes Igual se queda en el parque A casa Que luego lo confunden Con el pederasta Vale Ok Ahora de camino a casa Cita completada Y quiero hacer El gimnasio Que no se me olvide Que hoy se va a hacer El gimnasio Como unos señores Vamos a tener Nuestro gimnasio personal Y donde va a entrenarse Samuel de nuevo Porque últimamente Está bajando de forma Y eso no me gusta Y también necesitamos Que Samuel crezca Pero quiero que me pongáis Por favor en los comentarios O por twitter Como puedo hacer Para que Para que crezca De hecho es que no No lo tengo muy claro Es decir no se si pasando El tiempo sin más crece O por el contrario Hay que prepararle una fiesta De cumpleaños o algo así Que también me suena Ok Segunda planta La casa está hecha Un desastre Dormimos Está clarísimo Que vamos a ir a dormir Pero vamos A saco Y mientras tanto Pues Samuel Junior Vamos a ver que tal anda Uh El tío Se ha valido por su cuenta Y ha hecho todas las cosas Lo deberes No los creo Que las haya hecho Hacer tarea adicional Por supuesto que si Es un máquina Se puede hacer la tarea adicional Esto antes Y ahora luego Que siga durmiendo A media noche Se ha levantado ahí Con el entusiasmo ¿Sabes? Esto te pasa mucho Esto me pasa a mi todos los días Vale Avanza el tiempo A ver si puede ahora Por favor dormir Después de hacer esto Que luego duerma Pero quiero que termine La tarea adicional Además que para el colegio Le va a venir de lujo Si no me equivoco Si tres veces Y alcanzar nivel 4 De cuatro habilidades No sé que más habilidades Podría practicar ahora mismo Samuel Pero bueno Uh Están durmiendo todos Estefanía Vale vale Un momento Al play Al play Pausamos Es que No puedo dejar que estén así Estefanía lo que va a hacer Va a ser Darse una ducha Y posterior Está todo perfecto Y posteriormente Que venga a bailar Y así pues aumentará un poquito Su alegría Samuel ¿Cómo andas? Bueno pues casi perfecto también Así que va a bajar Se va a dar No 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 Le he encargado yo que duerma así Se va a dar una ducha Luego posteriormente Va a bailar un poco Va a preparar una comida gourmet Para toda la familia Por ejemplo Ensalada capriche Para familia Y luego viene aquí Y coge Y soluciona los problemas Vale Y luego friega Ok Ahora Si puede avanzar el tiempo Mientras tanto Samuel Junior ¿Qué hace? ¿Hoy es fin de semana? ¿O qué día es? Hoy es sábado Genial Genial Vale Samuel ¿Qué hace? Dormir Y más o menos También tiene todo listo No Cuando despierte Lo que tiene que hacer es Venir aquí Usa esto Y se pone a comer Lo que haya preparado Pues cualquiera de la familia Y mientras ahora Vale Modo constructor El constructor Vale Empezamos por lo siguiente Suelo El suelo para el gimnasio Bueno Se podría mantener este Tal vez lo que tenemos que cambiar Si o si va a ser ahora Las paredes Porque esto no es una pared de gimnasio Nunca ha sido una pared de gimnasio Y tampoco lo es ahora mismo Así que tiene que ser algo como En plan moderno Así Oh mira Este está guay Este sería muy en plan gimnasio Creo yo ¿Sabes? O incluso si hay otro color Mira este mismo en gris Puede estar muy chulo Si Esto me gusta como gimnasio Si, 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 si Le da un toque guay Si, a mi me gusta Ok Y ahora La ventana es una porquería De la que hay De momento vamos a dejar esa ventana No, 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 no Miento Miento, 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 miento Esta ventana A tomar por saquete ¿Por qué? Porque así soy yo Ahí La vendemos Porque en esta parte En concreto Lo que vamos a hacer va a ser Bueno, quiero ponerlo así Para que veáis un poquito más Vale Aquí Creo que vamos a hacer los espejos Justo en esta parte Se me ha antojado ¿Y cómo van los espejos? Pues no sé si se pueden poner así Espejos Vale Ok Y Estas son las que quiero poner yo Una A ver Si me entraía una aquí Y ahora Otra hilera de espejos Ahí lo llevas Ahí lo llevas Esto es muy de gimnasio Aquellos que vayan a un gimnasio Esto es muy típico En los gimnasios Siempre la gente se tiende a mirar Mucha gente se piensa Que es simplemente por ego ¡Oh, la chimenea! ¡La chimenea, tío! Esto es muy navideño Esto en verdad Lo necesito yo para navidad Sí o sí Dile, no te vayas por Ya, ya Pero es que hay chimeneas, tío Esto es la clave, ¿sabes? La clave de un salón Es la chimenea Diréis, tú tienes en tu casa No, pero siempre he querido una chimenea ¿Cómo puedo colocar yo una chimenea aquí? Que digas Dios mío ¿Qué chimenea? ¿Cómo coloco yo? ¡Oh! Podríamos tener una chimenea aquí Esto seguramente lo haga De aquí en adelante Para cuando tengamos el salón Pondremos chimenea Vale Mientras tanto Tema de gimnasio Tiene que haber Artículos en concreto Que estén vinculados Con el deporte Pero aquí no van a venir No, no No, no No, no No, no No, no Hay que buscarlos Entretenimiento tal vez Eh Boxeo Vale, saco de boxeo Aquí Aquí hay cosita Vale, vale, vale Necesitamos Un saco de boxeo Negro Pero si no lo hay Oh No, este es bonito En verdad Este Que queda como mucho más elegante Vale Y lo vamos a poner En esta zona Ahí estamos Ahí Y podremos boxear Y ver a nuestro personaje Mientras boxea Tranquilamente Oh, oh, oh Oh, que salita Eh Que salita Ginasio Vale Necesito más cositas Esto lo tenemos ¿En serio Solo hay esto de deporte? La verdad que Deja un poco que desear Porque me gustaría Que hubiese mal Solo hay esto Vinculado al ejercicio Es un poco sosete, ¿no? Como que le falta aquí La salsita del tema, ¿no? Bueno, si acaso Sillas Como taburetes, ¿no? Vale Eh Silla Vale Vale, vale Sillas, pues Es que estas sillas No son de gimnasio ¿Quién va a tener Estas sillas en el gimnasio? Uno de estos Es que tampoco Es que esto ¿Qué? 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 No, no, no Solo hay esto de gimnasio, tío La verdad que Yo pensaba que iba a haber mucho más Se ha quedado así y tal Pero es que tampoco hay más misterio Vale Esto aquí Esto un poquito Por acá En medio pondré Pues seguramente Pues no sé En medio pondré La ventana Cuando veo una ventana interesante Y así lo voy a dejar Es decir Un cristal Y dos máquinas Me parece un poco cutre Desde mi punto de vista Y mira que me sorprende Máquina Vale Buscar No Ejercicio Voy a buscar ejercicio A ver, a ver A ver si puedo ponerlo Ejercicio Vale, nada Lo que te viene es esto, tío Bueno, pues Esto es todo lo que podemos Oh, mira Saco de boxeo Gravedad cero ¿Eh? Desbloquea este objeto Alcanzando el nivel 9 De profesión de astronauta Uy, chaval Yo sé que sea Vale Desbloquea este objeto Delincuente No, gracias Bueno, pues lo vamos a dejar Tal que así Esto es vari... Oh, espérate Espérate Esto... Diréis Esto es para exteriores Ya, pero también Vale para interiores ¿Sabes? Esto es la típica escala Que también hay en los gimnasios Uy, chaval Es que esto no me entra aquí Ni de blas O igual si me entra Si yo lo pongo aquí ¿Podría pasar la gente por debajo? Un momento, un momento, un momento Duda existencial Vale Esto lo traemos... Es que claro No, no ¿Cómo sería la... La división del espacio? No sería muy buena A ver Cojo la escala Y... No se puede meter aquí Ni aquí tampoco Ah, vale Porque daría con el techo O algo así No, esto tiene que ser En el exterior Ay, pues nada Pues no hay más cosas De deporte En un principio Si alguien sabe De alguna cosilla más Aeronave Y esto Los paneles de bronce Artísticamente LOL ¿Qué leches es esto? 5000 Los paneles de bronce Artísticamente degastados De extravagantes luces Un elegante y moderno Cohete Equipado en su interior Con la tecnología más actual Hacemos un cohete Vale Esto sería una de las cosas Que voy a poner en la encuesta Para el siguiente episodio Bueno Pues el gimnasio Sería este Diréis Pues ha quedado más Ya lo sé Ya lo sé Pero yo pensaba Que había más cosas Si tenéis alguna idea También para ponerle al gimnasio Decídmelo Porque seguramente Quede mucho mejor Ventanas Yo que sé Voy a poner alguna ventana Simplemente por dejarlo hecho Y vamos a coger alguna Que sea Sí, un poquito más coqueta ¿No? En plan Estas son muy de gimnasio No, no, no Esta es más bonita también Vale Esta es una ventana De gimnasio De toda la vida Esto es así Diréisense Así Así son las ventanas de gimnasio Sin plonas Pero a la vez Que se puedan abrir Y que tengan su utilidad Punto No tiene más Pues ahí está el gimnasio Oh, oh, oh Puedo hacer otra cosa Puedo hacer otra cosa Puedo hacer otra cosa Tranquilos Que en mi cabeza ya Uff, chaval Son todo ideas Vale Cogemos Quitamos esto No sé si he perdido dinero Da igual Esto En negro Lo ponemos Aquí Y otra No, aunque podría poner ambas máquinas juntas Vale Espérate Esto aquí Eso ahí Vale Si yo esto lo pongo aquí Ah, vale, vale Un momento Esto aquí Esto Aquí no sería simétrico Ay, que peñita Vale Creo que esta máquina La puedo poner Eh, vale Esto aquí Esto Lo ponemos En esta parte así Ahora cuando se quite esa Me cago en diez, macho Me voy a quedar aquí sin Vale Esto en medio Esto a este lado Ajá Ahí tenemos Y aprovechamos un poquito más El espacio Tenemos dos ventanas Ahí un poquito más bonitas Y Si acaso Podríamos añadirle algún póster Yo qué sé ¿Sabes? Es en plan Póster No hay póster Cuadro Cuadro Vale Malva Cuadro ¿Qué? Leches Cuadro De toda vida Cuadros y póster Aquí Ok Ok ¿Qué típico cuadro de gimnasio puede haber? No hay ningún tío súper musculado o algo así Un póster ¿Me estás diciendo en serio? Este es muy de gimnasio En verdad no Este es una porquería Vale No hay de gimnasio tampoco En serio No hay nadie que se plante Que alguien quiera tener un gimnasio Uy, una escultura ¿Y esto qué es? Cachivaches Esto puede ser muy de gimnasio Oh, cuchillos Y todo esto Esto no lo había visto Yo como miro estas cosas para el baño Velas, tío Las velas son la clave para el baño Madre mía He descubierto un mundo Cachivaches Acordados de la palabra Cachivaches Porque aquí Voy a meterme yo Y voy a usar todo esto Uy, mira Pañuelos para el cuarto de Samuel Para cuando Eh Se haga mayorcito Muy bien, muy bien Bueno Pues aquí Cha Cha Me quedo con la cosa Que no me gusta tampoco La ventana esta Yo soy sincero Es decir No me gustan las ventanas Me gusta la colocación esta Pero no las ventanas No sé si hacer otra dos máquinas más Por guardar la simetría y demás Pero esto ya Sinceramente os pido opinión De cara a esto Un espejo más Bueno, voy a poner un espejo Mira Un espejito aquí Y un espejito a este lado Sí Sería una de las opciones Sí Sí Como más espejo Por la Por la Sí Bueno Ahí está Bueno Cualquier tipo de consejo No, es que no me gusta Soy muy maniático Disculpadme Soy así Vale En fin Vosotros decidme Qué es lo que pensáis Que podemos poner Qué podemos añadir Y posteriormente Pues lo haremos Si no tiene más misterio Al menos está guay Es decir El lugar está interesante Lo que pasa que Pues sí Le falta Le falta ese toque Que tú digas Dios mío Me encanta Samuel está hecho una porquería Va a usar esto Luego se va A comer algo Porque está aquí El pobrecillo Que se está muriendo de hambre Vaciar la nevera Tomar una comida Yogur Cereales Vale Pues ahora sí que sí Vamos a dejar el capítulo de hoy No sé exactamente cuánto llevaré de vídeo La verdad que se me ha pido por completo Pero bueno El caso Que espero que os haya gustado El próximo día Pues hacemos una encuesta De lo que queréis que haga El cohete ese Para qué sirve Si alguien me lo dice también Sería genial Porque quiero echarle un vistazo Y nada más Aquí me despido por hoy Mil gracias por aguantarme otro día Y cualquier tipo de sugerencia Consejo En serio Por Twitter Por Facebook Ahí me ponéis alguna foto En plan de oye Me gustaría que decís esto O un comentario En plan de lo que queréis que haga Uh 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 Samuel hay veces que se levanta ya fuerte De por sí ¿Sabes? No sé Es decir Ahora le veo fuerte Y el otro día le veía débil Bueno En cualquier caso Vuestros consejos son importantes Y vuestras sugerencias Y me despido Os pido mil disculpas Por el otro día No haber podido subir el vídeo No haber podido subir el vídeo De los Sims Pero quería traer también Un poquito de variedad Y ya sabéis que Si tenemos tres vídeos al día Habitualmente Pues tampoco soy una máquina Y no puedo ¿Sabes? Dar más de mí Si es que no No podría ¿No? Porque no me saldría Comentarlo como Con alegría Y ya estaría hasta cansado Así que nada Me despido Gracias por todo Y nos vemos En el siguiente Gameplay Chao chao